Como parte de las festividades por los 48 años de parroquialización de la 10 de agosto, ayer en horas de la noche se realizó el Acto Galante de Elección y Coronación de la Reina 2015. Aquí estuvieron presentes autoridades locales, cantonales y provinciales, además de invitados especiales y la ciudadanía en general. Tres hermosas candidatas participaron por la corona, siendo una tarea muy difícil para los miembros del jurado, ya que tuvieron que calificar la participación en el escenario, su desenvolvimiento escénico, la elegancia y el mensaje de cada una de ellas. El papel de los criminalistas de los 70 años de la Reina puedan trabajar con las autoridades para crear proyectos de los nuevos productos, como el queso, la leche y la comida. Quería que justamente con las autoridades, con el presidente de la Junta Parroquial y voluntarios, para así construir una fábrica de snacks, masada de patachín, plátano y yuca, para así, primero que visitar nuestra materia prima, generar fuerte de trabajo para mi gente. Para animar a los presentes en la parte artística participaron Rafaela Guevara y el dúo Onda Retro. 2, 3, 3, 4, 2, 1. 2, 3, 4, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Al final, en medio de la música y la confraternidad, en un escenario que estuvo a su máxima capacidad, los jurados eligieron a Grace Rodríguez como la nueva soberana de la parroquia. El presidente de la Junta Parroquial, Aníbal Toscano, aprovechó la oportunidad para invitar a la ciudadanía en general a participar de estas fiestas. Invitarles al Puyo y a la provincia entera para juntos festejar las festividades de la 10 de agosto.